¡Ay, qué tema! Hola, Catita, Seba, ¿cómo andan? Muy rockera la mañana, me encanta. Y la verdad que para el lunes estamos... Con todo. Súper arriba, sí, al fin. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estuvo el fin de...? Bien, muy lindo, muy emocionante. Sí, muy emocionante porque... Y bueno, ayer mi pequeño hijo cumplió 18 años, chicos. ¡Oh! ¡Pequeño! ¡Qué lindo! ¡Mayor de edad! Bueno, y mi hijo es más grande, ¿no? Y además hoy empezó la facultad. ¡Uh! ¡Hoy arrancó! Todos juntos, todos juntos. Es el bigote, todos, sí, de una. ¡Basta! ¡Basta! ¡Juicio! ¡Juicio! ¡Qué lindo, Cata! Muy lindo, muy emocionante. Ayer me pasé... ¿No les pasa a ustedes que el cumpleaños... Bueno, capaz que ustedes tienen... Vos lútenes hijos chiquitos. Pero que ese día... ¿Se acuerdan del día que nació? ¡Ay, sí! Hoy que Felipe empezó... Primero, tengo una... Me decís media palabra y me largo a llorar. Sí. Lo vivo como que sin melancolía, con alegría. Me encanta que crezcan todos. No como Mariana, por ejemplo, que no quiere que crezcan. No, yo quiero, pero me da como... Ay, pero lo ves feliz. Claro. Es la carita de Feli el primer día de clase. No fue mal. Acá de mostrar las fotos. ¿En qué momento tengo un hijo en primero de escuela? Me pasó la vida. Bueno, imagínate. Imagínate lo que me está pasando tal cual. Y digo, ¿cómo pasó tan rápido el tiempo? Y soy enorme. Vos ya lo perdiste, yo también. No, no. No, qué perder, jamás. Claro. Es como una etapa media heavy que está empezando. Entonces, bueno, nada, está bien. Está bueno. Pero muy conmovedor. Y sí, obvio, moviliza, ¿cómo no? Tal cual, tal cual. Pero lindo, con buenas noticias. Sí, muy lindo, todo muy lindo. Se moviliza de forma positiva. Eso es lo importante. Todo muy lindo, todo muy lindo. Así que, bueno, y hoy ya empezamos a encarar ahí la cocina. Y también con propuestas como para ir pensando en el comienzo de clases. Porque algunos empezaron hoy, sí, algunos empezaron hoy, otros empiezan el viernes, y otros se enganchan después de carnaval. Pero ya ir organizando un poco las ideas para esa vianda, está bueno. Incluso adaptarlas para todos los días en casa también, ¿no? De eso se trata el día de hoy y vamos a presentarlo, por favor. Arranca con todo. Esta nueva semana, muchos cambios, arrancan las clases, terminan las vacaciones, mucha gente se reengancha con el trabajo. Y hoy preparamos un budín de carne y vegetales espectacular, que ahí lo ven en su versión familiar, digamos. Pero también es una receta que vamos a poder adaptar para mandar en la vianda escolar. Y compartir en cualquier momento. Acompañemos con una ensalada riquísima hoy, que ahora les vamos a contar de qué se trata. Pero, por favor, con esta música y esta presentación, copiemos los ingredientes de la receta. Para el budín de carne y vegetales del día de hoy van a necesitar una zanahoria, una cebolla, un morrón, dos puerros, 300 gramos de carne picada, un par de huevos, una taza de harina común y una taza de harina de maíz, dos cucharadas de polvo de hornear, sal y pimienta, 200 mililitros o centímetros cúbicos de leche, un cuarto de taza de aceite, orégano seco y perejil picado. La ensalada de hoy, ¡atenza un eh! Vamos a usar zucchini, vamos a usar parmesano y vamos a usar tomates frescos. Todas las fichas de esta ensalada, ¿no saben lo buena que queda, lo rica y fresquita que es y diferente, ¿eh? Así que bueno, vamos a arrancar con este budín que como habrán visto en los ingredientes, bueno, vamos, tiene de todo un poco, ¿eh? Si bien los ingredientes principales van a ser carne y bastantes vegetales, vamos a sumarle también otros componentes que van a ser de este un plato absolutamente completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tu hijo no lleva nada más que esto para comer a la escuela, está bien, o sea, podríamos terminar con una fruta y listo. Pero de eso se trata cuando les digo plato completo, tenemos todo en una sola preparación. Y eso está buenísimo porque a veces hay que optimizar un poco el tiempo, el tiempo también, el espacio, el lugar en las viandas, ¿no? A veces queremos mandarle esto y ensalada y arroz y cosas y no sé qué, y a veces no tenemos el lugar porque los niños tienen que cargar, cada vez las mochilas son más grandes, cada vez son más pesadas. Exactamente. Las viandas cada vez más grandes, no. Y viste que va pasando el año y cada vez tenés menos tupper también. Porque vas perdiendo. Exactamente. Y más se puede ir a la escuela. Todo un tema. Los niños, claro, sobre todo los preescolares y los escolares más pequeños, que almuerzan en las escuelas, es una fija que la pérdida de tupper, bueno, ya es un hecho, ya sabes. Es como que ya lo contás en el presupuesto mensual. Claro, vos tenés tanto tupper, sabés que tanto pérdidas y más o menos estás ahí. Está en el presupuesto mensual la pérdida así de tuppers, igual que la goma, el chacapunta, esas cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, en fin. De hecho, ustedes ahí vieron el Udín hecho y presentado, digamos, en la versión familiar, como para hacer hoy. Ahí lo ven, miren. Como para hacer hoy, para casa y para comer en casa. Pero también lo vamos a preparar, ahora les voy a mostrar, la versión, digamos, viandera, como lo podemos hacer. Escolar, exacto, en porciones individuales. Muy fácil, no tienen que modificar muchas cosas, simplemente cambiar el molde y nada más. Bueno, yo arranqué picando los puerros. Seba arrancó con siempre del inicio, cebollita y morrón como para arrancar un salteado. Y vamos a cocinar todas las verduras juntas con la carne hasta que esté bien cocida. La carne picada, recuerden, por favor, se los pido, que siempre la consumimos bien cocida. No hay lugar a duda. Y mientras escuchamos los grandes temas, ¿no? ¿Los vieron ustedes, Chiqui, en los Oscars ayer? ¿Sí? ¿Vos los viste, Seban? Vi un rato. Llega a ver la parte de la canción. ¿Esta canción? Sí, te diría que exactamente fue el bien en arranque. Y te diría que para mí este momento tiene que haber sido muy emocionante ahí. Bueno, que alguien te mire con la cara que te miraba Bradley Cooper, te digo, me derrito ahí mismo. Él es actor, todo lo que quieran, está bien, capaz que estaba actuando. Pero la cara con que él miraba a Lady Gaga mientras cantaban, yo te digo, yo te digo, impresionante, ¿eh? Bueno, para ahí, el arranque con Queen. Con Adam Lambert. ¡Ay, Dios mío! Espectacular. Toda la polenta, ¿eh? Toda la potencia. La verdad que aparte no es fácil sustituir a Freddie Mercury, por así decirlo. Por favor, imagínate. Y sin ser lo mismo, hace algo muy interesante. Tiene una polencia en la voz que es espectacular. La verdad es que sí. Bueno, ya la verdad es que pude ver muy poco, ya les dije, estuve como de festejo ayer de 18. Pero llegué y traté de ver ahí lo que quedaba de la ceremonia. Así que, bueno, ya hoy estuve escuchando todas las críticas. Las críticas no, los comentarios más bien. Pero es algo que me gusta ver a mí, la entrega de los Oscars. Me divierte. Más allá de que haya visto alguna película, me sorprendió. Pensé que la verdad con toda... Pero es como decía Jaime hoy. Con toda la propaganda que tuvo Roma, pensé que iba a ganar. Y ahí marcaron, ¿no? Un antes y un después. Pero pensé que iba a ganar Roma como película. Igual ganó como película extranjera. Igual es que los uruguayos nos encanta como hacernos hinchas de las cosas, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuál era tu película? ¿Por qué película? No, es que no vi ninguna. Ah, bien. No vi ninguna. No vi ninguna de las nominadas, por eso no pude hinchar por ninguna. Pero sí escuchaba como la previa y todo indicaba que Roma se iba a arrasar con todo. Y yo le voy a decir una cosa y ya sé que ahora acá me la pido. Si yo misma me entiendo acá. Arranqué a ver Roma y no la soporté. No la aguanté, no pude verla. Porque me aburrió horrible. O sea, es como que no... Vi, no sé, 15, 20 minutos y dije, tan, no la aguanto más, la apagué. No la vi. No, rellena mucha concentración. Sí, pero no... Es una película lenta. Claro, demasiado. Creo que... Que está, nada, eso. Es sincera, así un sincericidio total. Ya lo sé. Y bueno, ¿qué haces? O sea, que serías mucho más del palo de Bovín, Rapsodio. Ay, bueno, esa creo que para mí me gustaría más, pero tampoco la vi, entonces no puedo saberlo así con exactitud. Pero bueno, está, en fin. Ayer se celebraron los Oscars. Todo divino, todo bárbaro. Rapidito, 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 porque como que fue todo mucho más, este, más ágil con todo lo que hemos comentado a raíz de eso. Pero hoy ya es día de pensar en otra cosa, chiquilines. Así que ya siento allá que aquello está... Siento que está caliente. Imagínate cómo estará. Así que vamos a arrancar rápidamente este salteado. Vieron que rayé una zanahoria y piqué, así como en rodajitas, dos puerros. Para allá que estoy acá, aprovecho y le agradezco enormemente a Miguel Gentile. Sí, que nos manda siempre todas las frutas y verduras para cocinar con ustedes. Así que sí será importante, ¿no? Muchísimas gracias a Miguel. Y ustedes también pueden hacer su pedido, ¿eh? No, no solo nos manda a nosotros, ¿no? Si llaman al 2709-6752... Ay, perdón. Perdón. Si llaman al número que les acabo de decir, 2709-6752, o pasan por el local de Miguel, que está ahí en Avenida Brasil, casi casi su villaga, pueden también hacer su pedido y comprar todas las frutas y verduras que necesiten para toda la semana. Y ya de paso, se echan un vistazo por el sector de exóticos, que es, la verdad, el diferencial de Miguel. Ahí encuentran todo, todo, todo. Estuve... Justo varias personas el fin de semana me estuvieron preguntando por algunos productos puntuales que deben haber ido, deben haber pasado por lo de Miguel, porque para allá los mandé. Por ejemplo, las flores, las flores comestibles que usamos acá habitualmente, frutos rojos congelados, también te vas para... Maracuyá congelado, te vas para lo de Miguel. Bueno, todo eso. Bueno, miren, arrancó el salteado. Cebolla y morrón para arrancar. Tengo el resto de las verduritas para sumar, pero estas las voy a sumar un poco después, ¿sí? Lo que sí voy a agregar ya es la carne, porque, como les dije, va a cocinarse junto. Y la carne picada, chiquilines, no tiene chance de comerse cruda, ¿entendieron? Es importante esto, ¿eh? O sea, cruda. Cruda, obvio que nadie la va a comer, pero quiero decir, no tiene punto. La carne picada es cocida. Ahí está. Bueno, vamos a remover acá un poquito para que ya se vaya cocinando y en nada agrego ya el resto de las verduritas. Rompo como ese grumito de carne. Yo estoy usando carne magra acá. Por supuesto que pueden usar la carne picada que les guste, la que prefieran. Pueden usar otro tipo de carne picada. Si quieren usar carne picada de cerdo, también queda muy bien con toda esta preparación. Qué cosa importante es saber elegir qué carne picada para qué preparación vas a usar, ¿no? Porque no siempre la especial o la más magra es la mejor para lo que vas a usar, ni tampoco la grasosa es la mejor para otras cosas. Exacto. Por ejemplo, si vas a hacer hamburguesas, por así decirlo, te conviene una que tenga un porcentaje más grande de grasa. Sí. Yo, en ese caso, ¿sabes lo que hago? En el caso de las hamburguesas, que es como dice Seba, que es necesario que tengan un poquito más de grasa, digamos, hago mezcla, porque también me resulta muy grasosa la que no es... Está como la premium y la especial, ¿no? Ahora ya creo que la común, no sé si se venden pocos lados. Se venden pocos, sí. Se venden poquitos lados. Entonces hago como una mezcla para que me quede una cosa intermedia y me resulta bien. Pero en este caso, realmente, podemos usar la magra, que va a quedar perfecta, porque tiene mucha cosa, tiene mucha humedad, porque tiene muchas verduras. Y además, no sé si habrán notado, que es un budín. O sea, budín, la definición de budín, tal cual, que es una preparación que va a llevar harina y en este caso una mezcla con harina de maíz que va a sostener después el resto de la preparación. Entonces, mirá lo que voy a hacer. Ves que la carne ya está como rotita, no está del todo cocida, todavía veo partes que están rojitas. Así que lo que voy a hacer ahora para que me dé el tiempo de cocinarlo, todo perfecto. Que la carne se cocine por completo. Y los vegetales lleguen a un punto de ternura ideal y los voy a colocar ahora. Y acá te dejo a vos, Eva, para que sigas cocinando. Mezcla un poco y al principio no agrego nada, no voy a agregar ningún condimento ni nada. Ahí está. Pará, ya veo, ya veo cuál es la intención de Martín Pacheco y es temas ganadores de Oscars anteriores. Ya le saqué la ficha, ya no es solo lo de ayer. ¿Ya encontraste la playlist? Sí, es total, absolutamente temático en la playlist del día de hoy. Qué tema este, ¿eh? Qué divina canción. Bueno, te dejo acá, Eva, con esto y me voy a qué... Bueno, a ver, ¿a qué me voy? ¿Me voy al resto o me voy a la ensalada? A la ensalada me parece que me voy a ir, ¿eh? Una ensalada especial, ¿por qué? Esperen que voy a sacar los restitos de zanahoria que me quedó en la tabla. Y la sigo usando porque aprovechamos... Una ensalada súper, súper, súper fresca, ¿no? Muy fresca, muy rica. Yo ya sé que otras veces les he recomendado que prueben el zucchini, ahí se los dejo, el zucchini crudo, que si bien sé que estamos acostumbrados a comerlo en preparaciones cocidas, así como el zapallito, no saben lo bueno... Primero, que se puede comer, o sea, que es un vegetal que se puede comer crudo y no tiene ningún inconveniente. Eso primero que nada. Segundo que nada, es riquísimo y súper, súper liviano y fresco, ¿sí? Y en esta ocasión va a ir combinado con elementos que le va a... Porque vieron que es como medio, no tiene así, no se juega con el gran sabor el zucchini, ¿no? Pero combinado como lo vamos a combinar hoy, les va a quedar una ensalada deliciosa. Anímense a probar zucchini crudo. Y miren cómo lo vamos a usar. Lavado, por supuesto. Voy a tratar de cortarlo lo más finito posible. Si tienen mandolina, la pueden usar. Hoy voy a hacer rodajas, rodajitas de zucchini, rodajitas de tomate que están divinos. Entonces los voy a aprovechar. Pero lo que le va a dar el levante, lo que le va a dar el touch a esta ensalada, ahora les voy a contar qué es. Es muy sencillo, ¿eh? Podrían cortar a lo largo también, si quieren. E incluso podrían con el pelapapas sacar así como lonchitas, digamos, del zucchini bien finito. Lo único que tienen que tener en cuenta es que esté fino para que quede agradable después al paladar, digamos. Así que se toman acá unos segundos. Ahora lo encuentran fácilmente al zucchini porque está ahí como terminando su temporada, así que todavía quedan. ¿Ese tema confirma tu teoría? ¿Cuál? El de los temas ganadores de los Oscars. Ah, sí, sí, no. Ya le saqué la ficha, te digo. Cuánta controversia generosa, ¿se acuerdan de este tema? Oh, ¿te acordás? Y en el momento en que ganó y todo, Jorge Drexler. Se sacó las ganas igual, y no la pudo cantar él, pero cuando fue a agradecer, cuando ganó el premio, ¿no? Ahí se sacó las ganas y dijo, tomá, este es mi tema, y mirá, ¿no? Y así lo vi yo. Aparte acá estábamos con una... O sea, estábamos tan expectantes, todo Uruguay, que cante, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos mató, pero bien. Igual creo que ese tipo de... Bueno, no sé, capaz que estoy siendo muy ingenua yo, pero creo que todo ese tipo de prejuicios están como dejando un poco de lado, ¿no? De hecho, no sé, que una película extranjera esté nominada como mejor película también muestra un poco de eso, ¿no creen? No, como que, a ver, vamos a sacarnos un poco el balde y mirar un poco alrededor el resto de la industria, que no es solamente la americana. Me parece a mí, o eso es lo que me gustaría, no sé. Sí, me parece que está teniendo como un cambio general. Bueno, pero es que no tienen más remedio, porque, a ver, ¿es eso o qué? ¿No? Totalmente. Hay que evolucionar. Bueno, mirá el color de este tomate. Ya, ay, por favor, mirá el color. Ya el color te indica sabor. Acá, tremendo, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo que con los zucchini. Voy a cortar rodajitas bien finitas. Y si ustedes sintieran el aroma que tiene este tomate, ya ahí no les quedaría ninguna duda de que esto va a quedar buenísimo. Tremenda pinta. Mirá, mirá lo que es. Ah, todo con tomate ahora, ¿eh? Antes de que se nos vayan los tomates frescos, digamos. ¿Cómo vamos? Ahí se va. Genial. Te diría que ya estamos casi prontos. Bueno, el punto se los va a indicar la carne, chicos, cuando esté. Y acá el contenido de líquido que quede no es tan importante, porque igual, como vamos a utilizar otros elementos, van a absorber ese líquido posible que haya quedado, así que ningún problema. Bueno, vamos, tomate, voy a pedir que me hagas unas laquitas de queso. Vale. Entonces, ¿cómo se arma esta ensalada? Y ya me voy a pasar a armar el budín, que es re que te fácil. Vamos a inter... A ver, esto es una sugerencia de cómo armarla, pero la idea es intercalar rodajitas de ambos vegetales. Por supuesto que como el zucchini, lo voy a empezar acá si ustedes lo ven bien. El zucchini, como son más pequeños, tiene un diámetro menor, vamos a ir poniendo de a dos, intercalo con tomate, intercalo dos zucchinis, y así, etcétera, etcétera. Como un carpaccio, se podría decir. Tal cual, esto se podría denominar carpaccio, porque estamos utilizando productos crudos, cortados, bien finitos. Ya, igual el colorido, ¿no? Ya te dice mucho acá. Sí, es una ensalada que además de ser muy rica y muy fresca, es muy linda. Anímense, queda linda. Anímense a probarlo, confíen en nosotros, miren que les va a gustar. No se van a excepcionar del zucchini crudo. Ya está, voy a cortarla ahí, pero por un tema de espacio nada más, ¿eh? Aunque me haya quedado acá. Ahí está. Entonces, mirá cómo... Esto es lo que yo te decía. ¿Con qué le vamos a dar un sabor extra? Me voy a buscar un poquito de aceite de oliva. Y el touch, que vos decís, ¿qué pavada es lo que es el touch? Bueno, mirá, ahora vas a ver. Una pizquita, pizquita, pizquita de sal. Ahí está. Un chorrito de aceite de oliva. Por arriba. Voy a rayar un poco, o sacarle un poquito... Rayar, no, es sacarle un poco de la cáscara de limón. Esto es todo. La cáscara de limón es lo que hace que el zucchini, como que está así y como que... Es eso. Es eso. Es el jugo de mi olla del zucchini. ¿Viste cuando vos comés un postre y decís, estas hojas de menta, ¿para qué me las pusieron acá? Y no están de adorno, son porque es lo que le da la chispa, ¿entendés? Bueno, acá pasa lo mismo. Queda tan bueno, tan bueno. Y es nada, es apenas. Pero pónganle esto y prueben. Y ahí después me cuentan y me mandan todos los mensajes que quieran. Si quieren, pueden ser insultatorios o no. Ahí está. Rayadura de limón. Le voy a agregar un poquito de pimienta, por supuesto. Tiqui, tiqui. Ahí está. Y un poquito, muy, muy, muy poquito de perejil. En este caso ya tengo picadito, que es para lo otro, pero no importa, voy a poner acá. Pero apenas, ¿eh? Si tuviera cilantro, hoy no tengo. Pero si tuviera cilantro, sería sin duda la hierba que yo elegiría para esta ensalada. Y así como está, se va a la mesa. Sí, así. Después como se sirve y agarrás como con una pinza, con un par de cucharas, de los dos vegetales, por supuesto, con su aderezo. Jugo de limón le podrían agregar también, si quisieras. Bueno, ahora sí. Toma, Seba, llévate todo esto. Genial. Esta parte que viene ahora es sumamente sencilla porque lo que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes, digamos, extra a los vegetales y la carne, que acá están, están prontos, listos. Muy rendidora esta receta, ¿eh? Y si sacan cuentas, muy barata también. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, vamos a mezclar. Esperen que les saco esto para que puedan ver. Vamos a mezclar. Por un lado, voy a mezclar los ingredientes húmedos, digamos. O sea, leche, aceite y los huevos. Y por otro lado voy a mezclar los ingredientes secos, que va a ser harina, harina común. Puede ser, para hacerlo opto para celíacos, simplemente cambian la harina común por harina de arroz. En este caso no necesitamos grandes crecimientos de nada, entonces podemos usar harina de arroz. No es necesario, digo, si tienen premezcla ya pronta, la usan y listo. Pero no es necesario generar tanta cosa con el tema de la estructura y el gluten y todo, porque tenemos otros elementos. Y la harina de maíz, que es la harina para polenta. Esa harina de maíz la vamos a usar hoy. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a mezclar los elementos húmedos, como les decía recién, los huevos. Ahí está, huevos. Agrego el aceite. Y la leche. Es mucho más fácil si esto lo hacen separado, digamos, a que si mezclan todo lo seco y le van agregando uno por uno los elementos húmedos. Ahí está. Esto quedó listo. Ahora, como les decía, en otro recipiente mezclo harina común, que son en partes iguales con la polenta. Que eso le va a dar como una cosita apenas áspera al udín, que está buenísimo, porque tenemos mucho vegetal, mucha humedad aportada por ese lado. Así que esto le va como a sostener muy bien todo lo demás, ¿eh? Tengo el polvo de hornear, que es bastante cantidad, ya lo sé, pero justamente la mezcla es tan pesada que necesitamos algo que le dé un toque de aire, ¿verdad? Le voy a poner un poquito de sal, orégano, mezclo acá. Acuérdense, le voy a poner un poquito más, por esta misma razón que les voy a decir ahora. Acuérdense que acá en las verduras y en la carne no pusimos nada, o sea, no condimentamos con nada. Si ustedes condimentan acá la parte del salteado, simplemente tengan la precaución de no pasarse de sal cuando condimenten el resto de la mezcla, nada más. Como en este caso no le puse nada, le voy a poner una pizquita más de sal acá. Ahí está. Y ahora sí. Ahora sí voy a pasar, a incorporar, digamos, las dos preparaciones, las dos mezclas, que quede bien, bien, bien homogéneo. Ojo, porque la polenta absorbe mucho líquido, ¿eh? Así que no se me demoren acá. Todo, todo, todo perfecto. Mezclen bien, que no les queden grumos secos de mezcla. Por supuesto que pueden sumar otros vegetales, ¿eh? Pueden hacerlo con pollo también. Y todo el procedimiento sería el mismo, simplemente tener la precaución de cocinar bien y picar bien la carne, ¿no? Si fuese pollo lo que usan, yo les diría, o que lo procesen, capaz que no tan molido, pero sí pasarlo por la procesadora para que les quede como más fino el cortecito del pollo y les quede mejor. Bueno, perfecto. Hecha esta mezcla, voy a pasar a mezclar las dos. Uno, las dos mezclas, ya tengo una budinera aceitada que se va mejor pronta. Es una budinera grande, es muy rendidora esta receta. Así que, ojo, porque además crece un poquito en el horno. No mucho porque es muy pesado, ya lo sé, pero tiene polvo de hornear que eso le ayuda como al fluflú, ¿vieron? Que nunca falte el fluflú, por favor. No, y menos en este tipo de preparación. Mirá, mezclo acá. Les hablaba hoy temprano de hacer esto en formato individual y es todo igual, ¿eh? Todo el mismo procedimiento, lo único que va a cambiar es el molde que van a utilizar y por ende el tiempo de cocción, nada más, ¿eh? Yo ahora les voy a mostrar, hice las dos versiones para que ustedes las vean y cómo, usando, nada, unos moldecitos que pueden ser los moldecitos de muffins, ¿no? Los moldes que usamos para hacer muffins o para hacer magdalenas o pueden ser los moldecitos de flan. Cualquier cosa que después la puedan armar en una vianda y mandar, ¿no? Que cierre el tupper, todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos esmeramos mucho en la preparación y después le tapamos y queda aplastado y queda, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, listo. Mezcla bien, bien mezclada. Va a quedar, va a dar redundancia. Claro que sí. Ahí está, bien integrado todo. Miren la consistencia, ven que está húmedo, pero, ¿cómo qué? Este es mi tema, ¿se acuerdan de mi tema de San Valentín? Está, toma, ganador del Oscar. Qué divina canción, por Dios. Aparte, este tipo de preparaciones yo le veo dos cosas muy positivas y una es que lo podés comer frío perfectamente. Sí, re, re. Y dos, es que tiene mucho, mucho, mucho vegetal, pero está como escondido. Entonces, para que él... Sí, y si lo esconden un poco más y digo, si tienen alguna ahí, ¿viste? Siempre hay como un quichilloso de la verdura. Que no necesariamente tiene que ser un niño, ¿eh? Para nada, puede ser un niño grande también. Si tenés un frutilla en tu familia, mirá, que no come verdura, no sé cómo hacer ya para convencerlo. Y no, se la podés esconder y después que come, le decís, ah, ché, me iba a saber, ¿comiste? Zapallito. Mirá, esto se va al horno. Se va al horno aproximadamente unos 20, 25 minutos. Vas a ver que se empieza a poner doradita la superficie, crece un poquito, como te decía, crece un poquito. Pero lo que tienen que fijarse, al igual que cualquier budín, más allá de que tenga muchas verduras, tenga carne y todo, lo pinchan cuando sale el palito seco, está listo. Nada más, nada más fácil que eso. Entonces, toma, se va. Llego al horno. Sí, llévate al horno. Quiero mostrarles el budín pronto. Y quiero mostrarles la versión que tanto les vengo hablando, la versión individual ideal para mandar en la vianda. Y es esto. Miren los moldes que utilicé en este caso. Mirá, son unos moldecitos como de budín, de budín individual, justamente, de muffin. En este caso son de silicona, pero puede ser cualquier, incluso puede ser un pirotín, un pirotín de esos de papel, ¿verdad? Bueno, entonces vos desmoldás acá. Si es de papel le pueden mandar en la vianda, si es este molde no lo manden, ¿no? Ya mandan directamente esto, así, pronto. Vamos a ponerlo en un platito, mirá. Y es verdad eso que se hace, esta preparación queda súper buena. Fría también, ¿eh? No es que tenga que comerse fría, pero a veces en la practicidad, ¿no? Sí, totalmente. De, yo qué sé, de repente me llevo para la oficina, yo qué sé, está bueno, ¿eh? Viste que hay comidas que no quedan igual de frías. Pero está. Está re banca y banca a microondas también, súper bien, ¿eh? Les muestro el interior porque no lo van a poder creer. Mirá, es como un pan. Mirá, miráte el interior. Mirá, miráte el interior de este budín de carne y vegetales. Es espectacular. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, ahí lo tienen. Mirá, primer plano. Mirá qué delicia. Se nota húmedo, pero consistente, ¿vieron? Sí. Bueno, yo les diría que vayan tomando nota ya, porque esta parte da para mucho cambio, da para hacer varias recetas de una idea, digamos. Así que, por favor, papel y lápiz en mano, anotamos la receta del día de hoy. Para preparar este budín de carne y vegetales, van a necesitar una zanahoria, una cebolla, un morrón rojo, dos puerros, 300 gramos de carne picada, dos huevos, una taza de harina común y una taza de harina de maíz, dos cucharadas de polvo de hornear, sal, pimienta, 200 centímetros cúbicos de leche, un cuarto de taza de aceite, orégano, una pizca y perejil picado, bastante. Para la ensalada del día de hoy usamos zucchinis, usamos parmesano, que no se lo pusimos, y tomate. ¿Verdad? ¿Dónde quedó el parmesano? ¿Qué doy? Ah, traelo, traelo y se lo agregamos ahora. Dale. Pequeño, gran detalle, es todo. Acá es fundamental, claro, es fundamental el parmesano, obvio. Mirá, con el pelapapas lo vio en la ceba, ¿no? Sacás, claro. Sacás las lasquitas y lo servís así. Y le va a dar ese sabor, ese picor. El picantón, claro. Yo te decía, el zucchini, viste que no se la juega mucho con el sabor, tenés que incentivarlo con algo. La ralladura acá es fundamental y con el parmesano está, todo te cierra. Ahora sí. Claro que sí. Ahora sí, bueno, espero que les haya gustado y que lo prueben a hacer, ¿eh? Ah, quiero decir algo. Pero, ¿no sabés la cantidad de gente que hizo Los Torrentinos el fin de semana? ¿Sí? Mucha, mucha, mucha gente que me envió evidencia, cosas... Es el frío que mucha, pero mucha gente pasó un fin de semana espectacular. Sí, 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 pero claro que les resultó fácil la receta y fácil implementarla, así que muchísimas gracias porque compartirlo con nosotros es fundamental. Y eso es lo más lindo, ¿no? Que te muestren que se pusieron las pilas, que les gustó, que lo hicieron. Y que les salió. Exactamente. Y que salió bien, ¿eh? Así que sigan así. Bueno, así que hoy, a partir de hoy, esperamos ya sus fotos de budín de carne y vegetales, como todos los días. Y mañana tenemos recetas sin gluten, así que atentos y los celíacos y todas aquellas personas que están tratando de comer sin harina, con gluten, ¿sí? Pero bueno, ahora es momento de seguir con más desayunos y pasamos al living, que están nuestras amigas ahí, prontos para continuar. Pronto, listo. Pienso en la feritura. Pero... Bastante. Pronto,ars.